Aquí James Easton para Vinesports Estados Unidos. Le voy a preguntar por un jugador que está en el Betis, pero que lo conoces, tú lo tuviste seguramente en su etapa de adaptación a lo que era la Liga Española, como es Diego Lainez. ¿Qué destacarías de él, básicamente, si cumple esas enormes expectativas que se generaron en su día entre los mexicanos y por qué crees que le cuesta tanto asentarse en el equipo? Gracias. Bueno, como todos los chavales jóvenes necesitan un periodo y más si vienen de fuera. Ahí tendemos a ver solamente las cosas que están en la superficie, pero no tendemos a hacer análisis más profundos sobre lo que te da y te puede quitar un jugador. Y esto en los chavales jóvenes, en general en todos, pero en los chavales jóvenes, pues más, porque no es fácil venir de un país de fuera, meterte en esta Liga, una Liga tremendamente competitiva. No digo que la mexicana no lo sea, al contrario, pero la situación es totalmente diferente. Y la realidad es que no es nada fácil, es complicado. Necesitas tiempo. Ahora todo el mundo necesita ganar, tienes que hacer muchísimas cosas bien para poderte ganar un espacio.